Venga, vamos con esto, Paso Doble, quiero. Con una guitarra y un par de palillos Nace el Paso Doble, Flamenco y Cañiz Y dice la historia que por su bautizo El sol y la luna y todo el alba y fin Su cuna fue España, su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino el mismo que ve Y por eso el Paso Doble es Flamenco y Español Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso Doble te quiero Porque tienes en tu carbo lo mejor del mundo entero Paso Doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor de los toreros Paso Doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana de mi Andalucía Mi buen Paso Doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la petenera y la solea Las cuatro acciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de las coplas les dio su querer Y en lo alto de las nubes un palacio edífico Donde vive más alegre que el mismito para hoy Paso Doble te quiero Porque tienes en tu carbo lo mejor del mundo entero Paso Doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor de los toreros Paso Doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España